¿Ya te enteraste? Sí, a ti te hablamos. Nosotros ya nos enteramos. ¿Y tú? Hola, te saluda Fernie y Gabriela. Nosotros somos Perú con Malores. Queremos invitarte al festival navideño una carita feliz en esta Navidad. Únete al trabajo de Revolución Extrema al cual también nosotros ya nos hemos unido y ¿cómo? Participando y donando 15 nuevos soles para la compra de algún juguete en un regalo para bendecir a cada niño que está pasando por la dificultad. Así es, tú también puedes formar parte de este festival navideño. Así que únete y forma parte de esta carita feliz en Navidad 2014. Revolución Extrema. Sé parte de esto. No te pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!